¡Suscríbete al canal! Y de repente como que empezaron a sacarse los trapitos al sol o algo así parecido, debido a que José le estaba comentando a Monique al respecto de lo que sucedió antes de las nominaciones, después de las nominaciones y después de que lo salvaran. Por esta misma razón, estaban en el baño charlando o más que menos tenían una pequeña mini discusión, se puede decir así, porque empezó fuerte el volumen y ya después como que se fueron disculpando. Pero el tema era, o sea, yo llegué a la casa y entramos, todos llevamos una vibra bien, pero al final de cuentas poco a poco tú te fuiste llevando otra intensidad, las nominaciones pasaron, y al final de cuentas como que ya nos llevamos a otro nivel, donde tú y yo ya estábamos separados, donde ya no nos conocíamos, donde cada quien estaba por su lado. Es lo que quiere expresar Monique Sánchez. Y José le quería llevar la contraria, diciéndole, no, es que así no es, es que estamos tomando estos primeros días como otra experiencia. Pero al final de cuentas, lo que querían dar a entender los dos, era por qué estaban tan distanciados, por qué se habían agarrado esa, o más que nada el distanciamiento, que habían tenido en, se puede decir amistad, porque todavía no es. Y Monique le deja aclaro a José que era por los rasgos que estaba teniendo, o las actitudes que estaba teniendo los últimos días José, por esa misma razón. Así que, ¿qué opinan ustedes chicos? Lo estaré leyendo. ¿Ustedes a quién apoyan? ¿A Monique o a José? Nos vemos, chao, chao.